yo no sé y me da la sensación de que eso o no están ya o les queda poco o acordáis de los nombres de ellos uno era brandon brandlon algo de eso tío hola otra barca me la llevo solo tengo 7 de low en verdad no me la llevas con 7 de low llego yo a la petro no sé esta no es mi casa no no vale le voy a poner aquí un saco a volca voy a poner otro code aquí aquí tengo el code y la puerta esta a no cancela code y vamos a tener aquella casa y esta sabe si no si nos raidean pues tenemos la otra casa ya tenemos esta tenemos las dos no vamos a la petro no vamos a morir si es que está claro que vamos a morir vamos vamos a intentarlo ah que tengo low hay gente ah 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 No, 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 no. No he confiado. Pensaba que no había nadie, tío. Me he confiado, ¿eh? Tengo 13 de low, habéis dicho ahí, ¿no? 17. Vamos yo otra vez. Voy a ir con Rebo, ¿eh? Voy a ir con Rebo, chicos. Vale. Mira que ya... Uy, qué... Uy, qué... Uy, qué... Uy, qué beso lo ha pegado. Ese se ha ido cargado. Mira, ha tirado casi todo el suelo. Se ha ido cargado. Vale. Están subiendo. Ahora sí. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Llegando al puerto este de mi izquierda Me parece a mí que le van a Focar al semi Y vamos ahí a eso, ¿eh? ¿Me veis con esta Tommy? No, me veis con la MP5 Y voy a intentar grubeármelo, ¿eh? No, 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 no Hostia, qué susto, bro No tengo otra barca, ¿no? No tengo otra barca, tío Qué susto Solo quiero una cara Las demás las podéis quedar Dejadme una cara Amigo mío ¿Oye? Pela, pela ¿Dónde está el Scrabby? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Me voy! ¡Tarjetita! ¡Jajaja! ¡Y no me llevo el Scrapy porque no he visto el low! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Estí entro! ¡Oh! ¡Sigue! A ver, la voy a coger y la vuelvo a tirar. Este es... Esta va a ser... Este es el kit... ¡Uy! Me has tocado la polla y lo saco. Voy a sacar a Tutankamón esta. Mi base sigo teniendo sacos. Los vecinos montan a tiendas. Y venden piedras. Vamos a pegar este raideo y tal. Y me voy a poner con las bases, tío. ¿Cuántos son? ¿Cuatro? Dos sacos. Buzos. Aquí vienen. 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 Soy una máquina, el logo. No, 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 no. Allí va. Allí van a meterse en la casa. Míralo. Tienen una puerta de chapa, ¿eh? Horacio, tira por ahí que te pego una mocha. ¿Vale? Mira. Ahí me anda un flechazo. ¡Eso puto! ¡Eso vas con el paracaídas! Necesito a molos, chicos, y explosivas. Me ha visto meterme. Os voy a reidear, tío. ¡Vale! ¡Qué polla! Dos molos y le tiro explosivas. La Thompson ya la ha recuperado. Ah, has pasado la ballesta, ¿no, crack? Vale. ¡Vale! 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 La madre que lo ha mareado. ¡Dios! ¡Oh, qué susto! Vale, ahora sí que hay que sacar la que asusta ¡Ay, la que asusta! ¡Nah! ¡Se va, adiós! ¡Me mata! ¡Pro, ven para acá! ¡Vecino! ¡Vecino, ven para acá! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, vecino! ¡Ven para acá, lutea! ¡Coge aire! ¡Ve! 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 ¡Vecino! ¡Ven! ¡Hostia, chaval! ¡Cómo ha venido! ¡Ha venido peor que un tiburón, loco! ¡Me he cagado cuando me ha pegado el... el... el pitonazo, ¿eh? ¡Ve! ¡Uf! ¡Casi se complica, eh! ¡Casi! Pero... ¡Dos versus uno! ¿Está de 19? Este... Vale O sea, qué guapo me lo he pasado esta noche, eh Qué guapo me lo he pasado ¡Hostia, tío! ¿Cómo me mataba el pavo? Cuando se iba con todos los combos y me ha pillado en el agua Digo, me mata Me mata, tío Menos más que era malo Menos más que era malo Y yo muy bueno En verdad ya... Aquí ni nada, ¿no? Solo faltó el semi Me falta un semi Con el que tiré explosivas, ¿verdad? ¿Lo traje? Sí, está aquí ¡Uf! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Cabrón! ¡Tiene otro! ¡Qué mala! ¡Oh! ¡Perro! ¡Ay, qué susto! ¡Ya no me ha empezado! Aquí, aquí... Aquí ahora mismo Hasta que la termine Estoy mucho más seguro que allí, tío En esta casa Aquí para reedarme Tienen que meterle Sus 15 pepos Por ahí Uh, se dan ¡Ah! ¡Que son rust camper! Mira, uno en el techo Y otro abajo Dos ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Vienen, eh! ¡Que volada me ha pegado Con las incendiarias, tío! Creo que son tres ahora, eh Iba a sacar el AK Pero no No me iba a calentar Prefiero guardarla Por la idea Vale, aquí va el compi A la derecha Y el otro Que no me vea Que no me vea Vale Vamos a matar a uno Pero el otro Que complicado, eh He muerto Me gustan las incendiarias, piojoso La puta madre Que parió a este Madre mía Cómo corre, loco No, vale Uno derecha Y otro allá al fondo No, era otro Era otro, tío Era otro Venía uno al fondo Y otro corriendo Para su base, tío Había un montón Me estaba bajando uno Por el fondo Con jazzy azul Uno corriendo Hacia la base de ellos El que me ha pillado Por atrás con la Tommy Y uno justo estaba En mi cuerpo También Que se ha escuchado Lootearme, ¿no? Joder, bro Pensé que se ha tirado Para adentro Os lo juro que pensé que se ha metido dentro Tío De la casa A ver si Me la voy a jugar A ver si puedo construir Para subirme al techo Yo creo que sí ¿Dónde la pongo, tío? ¿A qué no llego? Es que si no, no llego Va, no le puedo Acámar la pared Oh, oh Oh, oh Oh, oh Son muchos, eh Son muchos ¡Bro! Si son cuatro o cinco Chavalín, chavalán Chavalín, pam, pam Bro La que se está liando ahí Tum, pam, pam Tienes por ahí Mi aca, ¿no? Esperándome, ¿no? A que veinte Pero si así A ti se te caen las manos No, no Yo la puedo controlar Hasta con el pito Si la dejo caer de las manos Para cogerla con el pito Y matarlo a todos ¿Cómo estás, bro? Bien ¿Cuántos llevas jodándole? No, no hay menos Una hora Tío He ido a una casa Con mi full loquito Tenía en la parte de arriba De madera Le iban a decir Cómo lo la pared Y justo aparecen Dos tíos Un tío con acá Y otro tío Dando por culo Ojo Tú no sabes, rato Que che, yo Mira la caja buzo Mira aquí, borca Tío Tú no sabes Y el rato que che yo ayer Y cómo rasqué esa aca Te lo pasaste Venga, vámonos Primito Un poquito de bala Me voy a hacer más Y nos vamos Me lo pasé Como un niño chico anoche Si me fui a las A las cinco de la mañana Esa, esa casa de la izquierda Volca Vamos a craftear Dentro de un rato Vepo y C4 Son dos, eh Dos pa' dos Veo uno Tres treinta Le hago un piercing Te lo va a comer el oso Cuando le dé al oso No lo veo No me puedo gualear En el bush En el bush Vale, tío, muerto Entonces ¿Qué bush? Ahí, enfrente Enfrente No lo veo Me mata No lo veo Puta seta, bro ¿Qué lleva? Me da, me da, me da 27 de vida Voy a 20 de vida Aguanto todo lo que pueda, ¿vale? No tengo cooldown, bro Echate pa' atrás Me está disparando en un puto arco, bro Nada, muero, muero, muero Los tengo ya fucheados Mocha na' más o más He tirado el motopico y el S, bro ¿No puede sacar la AK? Es que no tengo cooldown ahí, bro Joder Siempre me pillan igual, tío Siempre me pillan igual, tío Oh, my God ¿Uno lleva dos o tres? ¿La han matado? No, no, no Uno lleva tres Vale Pero se están pirando Es que no quiero puchar con el AK, tío Pues son muy ratas ¿Otras dos? Vale, uno muerto ¿Mocha? Creo que ahora sí lo he matado, ¿eh? Voy a avanzar, ¿eh? Dale No tengo chaqueta, lo malo Uno está muerto, creo, ¿eh? Yo las puedo hacer, tío ¿Lleva dos del fondo? Vale Salutea el coleguita Me cago en el gilipollas del arco, tío Estás ahí en la antena Te va a dar Ahí abajo Puseale la antena Por el mierda Este se van a escapar, tío Ya, pero... ¿What are you doing? Tío, ¿a una? No le puses, no le puses Que te mata No, me voy a coger Atrás, atrás Se ha tirado por abajo Está dentro de la tubería Ni lo busques, ni lo busques Ven, bro, que creo que está aquí el bol Bueno, no, no No está dentro de la tubería Está por el otro lado Ahí por la derecha Se ha metido por ahí, Tore Sí ¿Te lo haces? Muerto Pues ya tengo chaqueta ¡Hala! Lleva cosas Claro que lleva cosas El boli y el motópico Lo he tirado, ¿vale? Vale Pues no me ha matado Qué susto me ha dado, bro Era un puto arbusto, hermano Me han cogido el bolt Y el motópico Que tira aquí en la pared Joder ¡Está aquí uno! Voy ¿Matao? Me va a matar, bro Sí, te veo, te veo Espérate Vale, te veo ¿Dónde está él? Ah, tranquilo Lo mato Me looteo Está muerto, ¿no? Yo, yo Él sí, está muerto Tú tienes silencio, ¿no? No Ah, calla Que yo me he ido Para aquella casa Pensando que Es que igual Es que es igual, bro Claro Es la del chavalillo ese Hostia puta, ¿sabes? Y yo iba a ir a entrar allí La voy a dejar aquí Aquí para defender, ¿sabes? En cuanto salga la Petro, bro Allí nos metemos en la tubería Y a esperar a que vengan Ya verás qué guapo Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo oso Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui a la etapa de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Hicieron para mí, pero no pudieron Hicieron chingar